Buenas noches en el estudio, colegas. Bueno, pues como ustedes han visto, la de espora cultural no solo se dedica a documentar y presentar la trayectoria de creadores y creadoras mexicanos en el extranjero, sino también presentar aquí aquellas historias de creadores y creadoras de otros países que han elegido nuestro país como residencia. Y es el caso de un muy notable de la historiadora del arte, curadora y artista visual de Ucrania. Ella es Zvetlana Viedarieva, quien vive ya aquí en México desde hace cinco años, y a quienes hemos invitado esta semana, pues justamente en esta coyuntura tan dolorosa, tan preocupante, tan alarmante que vivimos en el mundo, porque me parece que el testimonio de Zvetlana puede ser de una enorme aportación para nuestro espacio cotidiano de este, de este noticiario. Quiero, quiero entonces, pues, presentarle al público televidente a nuestra invitada de esta noche. Ella nació en Ucrania, lleva ya cinco años residiendo en México, tiene un doctorado en artes en una universidad de Londres, y también ha publicado como curadora un par de libros, el último de ellos es referente a un catálogo que hizo con una exposición sobre arte ucraniano, precisamente, contemporáneo, que se presentó en la exposición, quiero decir, en el Museo de las Culturas Populares, sino que, perdón, en el Senar, si no mal recuerdo, y en el Museo Erasto Cortés de Puebla, y también ha expuesto en el Museo Nacional de las Culturas, una exposición llamada La Línea del Frente, y pues, es curioso, se declara que los temas alrededor de tu trabajo artístico y tu curaduría tienen que ver con el tema, con el tema bélico, con el tema de cómo, de cómo desde las artes se construye una posición, un temperamento frente a los horrores de la guerra y de la violencia. Quiero, pues, presentarte en este espacio, y en primer lugar te preguntaría un poco que me contaras cómo es que llegaste a México, y desde cuándo estás acá, y a qué te dedicas. Muchas gracias, Edgardo, por la invitación, me da mucho gusto hablar hoy en este programa. Quisiera decir que vivo en México ya por cinco años. Soy historiadora del arte, arte latinoamericano y arte de Europa del Este, y aquí me dedico a docencia y también a curaduría de las exposiciones y trabajo en arte visual. ¿Y por qué mi trabajo se centra en los temas bélicos? Es una explicación bastante fácil, porque la guerra en Ucrania, aunque está ahora en todas las noticias, con todas las imágenes terroríficas y con todo este desastre que podemos ver ahora, esta guerra empezó en 2014, entonces ya dura por ocho años. ¿En 2014? Sí, en 2014, y desde este momento yo sentí que tengo responsabilidad de hablar sobre estos temas, con mi arte y también con publicaciones y curaduría. Entonces, en 2017 yo presenté en el Centro Nacional de las Artes, en la Escuela de Esmeralda, la exposición que se llama Morfología de la Guerra, es una selección de murales digitales impresos en manera digital, que hablan sobre los monstruos como unos clichés o estereotipos que crean las guerras sobre la figura del otro. Entonces, fue un proyecto crítico para discutir cómo las sociedades creen esta figura o imagen del otro, y esta imagen se presenta como una imagen de un bestiario, así como una imagen monstruosa. Y también presenté el mismo proyecto en el Museo de Ayer Rastokov, en Puebla, el mismo año. Y lo presenté, claro que en Ucrania, en la Bienal de Odessa, en 2017, y después en 2020, en Kiev, en Chirbenkart Center. Entonces, y otra parte de mi trabajo aquí es curaduría. Y en 2019, junto con mi colega Hanna de Kuhn, presentamos la exposición At the Frontline, Ukrainian Art 2013-2019, La Línea del Frente y el Arte Ucraniano, 2013-2019, que presentó obras de 12 artistas ucranianos y un artista de Estonia, que hablaron sobre los eventos de los protestas en Maidán de 2013, la anexición de Crimea y los inicios de la guerra. Sobre todos los temas de desplazamientos de la gente del este del país, sobre todos los temas de conflictos creados por esta guerra, y claro que resistencia y la solidaridad. Es un espacio muy corto el que tenemos aquí. Ojalá podamos continuar esta conversación más adelante. Pero yo te pediría unas palabras y tu posicionamiento y tu sentir de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en tu país. Es una situación muy difícil, es una situación muy horrible, y como se ve en los medios, pero también como la gente adentro de Ucrania lo experimentan, no es posible creer en este tipo de situación en el siglo XXI. Y toda la agresión de Rusia contra Ucrania, la agresión inexplicada y improvocada por Ucrania, claro que no se puede aceptar. Y en este momento, varios de mis amigos en Kiev, en Kharkov, incluso que mi familia está en Ucrania ahora, ellos están debajo de esta presión todo el tiempo. Hay sirenas de que hacen bombardeos, tienen que ir a los refugios, o esconderse en sus departamentos, ya hay varios edificios destruidos en Kiev, edificios históricos, no solo en Kiev, pero en otras ciudades como Cherníchev, por ejemplo. Yo creo que este tipo de movimiento no puede continuar por más tiempo, y esta guerra es completamente inútil, se debe parar en algún momento. Eso es lo que yo puedo decir. Comprendo. Entiendo que el catálogo que preparaste sobre artísticas en Ucrania se puede comprar en línea, y los recursos serán destinados a apoyar a Ucrania en esta situación. Vamos a poner en pantalla la liga para que la gente que esté interesada en este libro sobre el arte ucraniano, publicado en México y curado por un artista como tú, que es ucraniana, pero que vive en nuestro país, para que la gente pueda verlo, y ojalá puedan sumarse a esta causa comprando tu catálogo. Y, pues, esperemos, esperemos, clara, que esto termine pronto, y de la seguridad de que México es y seguirá siendo un país solidario con tu país y un país de acogida, como lo hemos sido históricamente. Te agradezco muchísimo esta conversación y estaremos en contacto en los próximos días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias por la solidaridad. Gracias.